¡Ey buenas a todos! Aquí Tarzanse, de buen rollo, y estoy aquí para contarles la historia de la muñeca Annabelle, que también tiene un poco que ver en este GTA V, ya que podemos encontrar la urna donde se encuentra dicha muñeca. Esta historia es real, ya que es una muñeca diabólica que se encuentra en un museo. La muñeca no tiene la apariencia tan demoníaca que se le ve en las películas de hoy en día, sino era un producto infantil, un juguete, como con todos los que jugaban las niñas de la época. Estas muñecas eran conocidas como Rayedin Ann, y este juguete fue creado por Johnny Gruel en 1920. En 1935 sobresalió como uno de los productos infantiles más vendidos de Estados Unidos. En 1970, más actualmente, esta clase de muñecas no había perdido aún su vigencia y seguían generando atracción en niñas y coleccionistas de juguete. Donna era una estudiante de enfermería que vivía en casa junto a Angie, una amiga que cursaba la misma carrera universitaria. Cuando cumplió 20 años, su madre le regaló una muñeca que tenía el tamaño real del cuerpo de un niño de 2 años. Sin embargo, ese regalo resultó ser muy diferente. Donna solía decorar su cama con la muñeca y empezó a notar que cuando volvía de la universidad al juguete no se encontraba en la posición que la había dejado. La situación se volvió un poco preocupante. Cuando las jóvenes entraron un día en la casa y se encontraron arrodilladas frente a la puerta de entrada, ahora la muñeca se trasladaba sola por los cuartos. Lou era el novio de Donna y desde que vio el juguete por primera vez sintió un rechazo enorme. Había algo siniestro en esa muñeca que parecía tan inocente. El tema pasó a ser algo más serio cuando la chica empezó a encontrar mensajes en la casa escritos con letras de niños, en papeles de pergamino. Los mensajes eran siempre los mismos. ¡Ayuda! ¡Ayuda a Lou! El primer miedo que sintieron era de que alguien entrara en la propiedad para hacer este tipo de bromas pesadas. Y Donna y Angie decidieron tomar precauciones por miedo que se tratara de algún delincuente. Y fue en aquellos días cuando la situación empeoró. Una noche al entrar en su cuarto, Donna encontró a la muñeca sobre la cama con las manos manchadas con un líquido que parecía sangre. La situación había asustado a las jóvenes y decidieron acudir a un médium que se encargó de revisar la muñeca. Así fue que se enteraron de que en ese juguete habitaba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien había sido asesinada en la zona donde se encontraba la casa y que muchos años atrás había sido un campo donde ella solía jugar. El espíritu de Annabelle le dijo a la médium que ella se sentía cómoda frente a la presencia de Donna y Angie y les pedía que la aceptaran para que pudiera ser amada y cuidada por ellas. Conmovida por la historia, las estudiantes de enfermería entonces aceptaron al espíritu en su vida y comenzaron a llamarla Annabelle. Para Lou, la decisión de su novia parecía una completa locura y le aconsejó reiteradas veces que se deshiciera de la muñeca. Cuando le contó la historia de Annabelle, el muchacho comenzó a tener pesadillas recurrentes con el juguete. Lou había decidido terminar de una vez por todas con la muñeca Annabelle, pero ella actuó primero. Un día, mientras los jóvenes se encontraban preparando los detalles de un viaje que iban a realizar, se escucharon ruidos en la casa, como si algún intruso hubiera irrumpido en el lugar por la fuerza. Los ruidos provenían del cuarto de Donna. Lou entró en la habitación y descubrió que todo estaba en orden, salvo por un detalle. Annabelle no estaba en la cama, sino que se encontraba sentada en la esquina de la habitación. En el momento en el que el muchacho se acercó a la muñeca, sintió una extraña presencia sobre su espalda, como si alguien se encontrara detrás suyo. El padre Egan era un respetado sacerdote de la comunidad de Conécticas, y cuando escuchó la historia que le contaron las estudiantes, supo enseguida que se trataba de una situación paranormal. Como no quería sacar falsas conclusiones, discutió los hechos con el padre Coke, quien tenía una posición elevada dentro de la iglesia, y conocía a los expertos en demonología que iban a saber cómo tratar el caso, y descubrir si realmente se trataba de la presencia de un espíritu en la casa de las chicas. Ed y Lorren Warren era un matrimonio que contaba con gran experiencia en el tema, y habían fundado en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, además de abrir el famoso Museo de Ocultismo en Conécticas, que sería el destino de Annabelle. Los investigadores trabajaron durante varias semanas en el caso, hasta que llegaron a la siguiente conclusión. Annabelle Higgins no estaba dentro de la muñeca, y las estudiantes de enfermería habían cometido serios errores que le podrían haber costado la vida. Ed Warren determinó que la muñeca no estaba poseída sino embrujada, que es algo muy distinto. La muñeca era un objeto que el espíritu usaba para atraer la atención de las jóvenes. Su verdadero objetivo era poseer a Donna. Finalmente los Warren, junto con el sacerdote Cole, decidieron hacer un exorcismo en la caza para limpiar el lugar de la energía maligna y negativa que había en todas las habitaciones. Y aquí chicos, como podéis ver, esta es una de las cazas donde Annabelle estuvo en GTA V. Como podéis ver, es un lugar bastante muy muy raro, donde el cielo es de otro color, donde se encuentra la urna donde Annabelle está atrapada, y donde al mirar por la caza podemos ver cosas como estas. ¡Suscríbete al canal!